Yo llegué a las batallas de freestyle en el 2007. En Cuba se empezó a hacer lo de Red Bull Batalla de los Gallos en el año 2006. En esa yo no participé porque eso, como era la primera vez que se hacía en Cuba y lo hicieron como una especie de evento privado y no fue mucha gente. O sea, no invitaron a mucha gente. Pero yo empiezo a hacer freestyle y eso en el año 2007. Y ya participé en esa. Resulté campeón. Tenía que ir a competir a Venezuela. Y en ese tiempo en Cuba, para poder viajar fuera de Cuba, tú tenías que hacer tu proceso con embajada y todo normal. Pero para salir, el gobierno te tenía que dar un documento que le decían la carta blanca que era un permiso de salida para tú poder viajar. Y no pude salir a competir. Luego se vuelve a hacer el evento en 2008, que la final internacional era en México, vuelvo a resultar campeón en Cuba y tampoco pude representar a México.